Música Yo soy Gonzalo de Galdeano, que es un ciclista profesional, el técnico de Seratisí, que es antiguo alumno de la casa. Pero la vida muchas veces son casualidades, es estar en el momento justo, en el día adecuado. Música Pues y cuando terminéis, tengáis dos opciones. Música Lo que quiero unir es a todos vosotros con las empresas del sector, que por eso estamos hablando de valores. Bueno, has dicho la disciplina. A mí la disciplina también forma parte de la constancia. Y con el esfuerzo de ser ciclista y de trabajar. Dice, si queréis, podéis, que nadie os diga que no queréis. Música ¿Qué años fui líder y cuántos días? Música Tema de recubrimiento, fabricación. Es una empresa familiar, físico-química, por ejemplo, la resistencia a la corrosión. Para la tolerancia a la hora de mecanizar, pues, te va a marear mucho la medida. Si coges ciertas temperaturas, incluso pueden llegar a endurecerse. Música 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 Chau! Música Música ¡Gracias!